Yo no sé pa' ti, pero pa' mí esto es más que un gato de saliva Entrada a la paz, salida de mi ira, esta es mi forma de vida Soy quien se inspira de las cosas más sencillas La hojilla pa' la antifaza que jamás verás de rodillas Colteridio y base, mi hermano blanca, mi casa Flow, mar y sombra son la inspiración del cáncer Too many answers wanna battle, but no hay chance Si mil letras fueran balas, rimar en el pasto es cáncer Now let me try it, te aseguro que todo caen Give me the microphone and I will say they don't fire Ray, Sue, Ken, give it easy We the tight flow que te lo pone difícil Yeah, we are the hip-hop delas You very good killer, but my rap es delas We are the hip-hop delas Si quieres admirar o si quieres construir Si le das un chance, yo te demuestro como se hace Si le subes al parlante cuando estemos sobre los compases On the ground hip-hop-hop en guarnición ante cualquier imperio Aquí está su rebelión si nos comparan con alguno De que tumbamos disfraces sin darnos las de importante Y eso es lo interesante que el talento innato es lo que no sale por los poros Entonces en el futuro no hay quien pueda con nosotros We are the real hip-hop, no se confundan Nos tomamos la molestia de sacar rap de las tumbas We be the bomb diggity de my castas Respect the clan con más castas Tengo tinta, pa' salpica tu cara y tu pinta Soy el compositor de tu canción favorita Nada más compitan pa' enseñarles como se hace Que no por casualidad mi clan se llama Supremacy Me sobra clase, I got the skills sobre bases Y la capacidad para lograr lo que me trazo Si I know why, sitting like Malakai With MCs with the conscious style We be the bomb diggity de my castas Respect al clan con más castas Hipócrita sabían que blancos al mar y sean dueños del ritmo Y una hora más tarde cantar un tema contra el racismo Y pa' mi no es lo mismo hablar de tu mal proceder Yo te haré ver que no me alcanzarán ni volviendo a nacer Ya que sin Lucifer viene y pretende que no hable O defecarme en su puta señora madre pues cobarde No forma parte de mi lenguaje y cuando muera Hasta mis enemigos me harán domenaje Supuesto sabelo todo agarrando micrófono Deshonrando el hip hop without the skills Solo un bochoro The golden era of hip hop never die Está acá en Marakai MCs with the conscious style ¿Y qué me vas a decir? Si estás viendo un gran MC Defendiendo la verdad como Martin Luther King So, I got a dream Que dice así, menos fake MC Más apoyo pa' lo que es de aquí Yes, can't know why, city like Marakai Real MCs with the conscious style We be the bomb diggity de Mike Masters Respect the clan con más casta Can't know why, city like Marakai Real MCs with the conscious style We be the bomb diggity de Mike Masters Respect the clan con más casta We are the real hip hop No se confundan Tomamos la boletia de sacar las de las tú We are the real hip hop No se confundan Rel MCs with the conscious style We are the real hip hop No se confundan Nos tomamos la boletia de sacar las de las tú We are the real hip hop No se confundan Rel MCs with the conscious style De engodida, pa' salpica tu cara y tu pinta Relences with the Consistence No por casualidad mi clan se llama Supremacy Relences with the Consistence Menos fake MCs y más apoyo pa' lo que es de aquí Relences with the Consistence Nos tomamos la molestia de sacar el rap de las tumbas Relences with the Consistence Yeah, 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 yeah Right, one, right, two, one, zoom Y, give it Gracias por ver el video Gracias por ver el video